Música 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 Todavía voy a veces y vamos a este ahora que fuimos acá a este a Atlanta me topé ahí con un grupo, nunca había cantado con este, como se llama piano, keyboard si con keyboard con teclado entonces no hubo grupo, no hubo banda no hubo grupo norteño, yo nunca había cantado con teclado, entonces le digo, y estaba lloviendo Ángela yo tomaba la actitud de ser amiga de todos, y llegaba a contrarre, que onda, como están y a ganarme a la banda en plan de cuates si yo llegaba a un programa de televisión sola, que muchas veces me tocó ir sola, o me ha tocado ir sola sin manager, sin nadie, pues ahí voy con mi guitarrita y aquí le dejan la bolsa y todo mundo, ¿por qué será? mira, es que la otra canta mejor sí, pero no tiene lo que esta tiene que es la actitud, la disciplina que te puede llevar al éxito ¿actitud o talento? ¿qué será más importante? a ver, la talento ¿actitud o talento? bueno, las cosas las cosas son bien importantes las dos Ángela, muchas veces cuando no hay cuando no hay talento pero tienes muchas ganas de algo que te gusta no tienes el talento pero eres una persona tenaz y das y das y das y das esa es tu actitud bien pensado entonces, por ejemplo vamos a decir Ángela es músico yo no sé ninguna ni siquiera en qué tono canto entonces las canciones que canto les tengo que preguntar a Edgar o al ingeniero en qué tono está entonces todavía voy a veces y vamos a este ahora que fuimos acá a este a Atlanta pues me topé ahí con un grupo nunca había cantado con este ¿cómo se llama? piano keyboard sí, con keyboard sí, con teclado con teclado entonces no hubo grupo no hubo banda no hubo grupo norteño yo nunca había cantado con teclado entonces le digo y estaba lloviendo Ángela me empezó a decir de tonos me empezó a decir de tonos así y luego le digo no bueno pues arráncate ahí como quieras ¿qué? ¿estás retándome? entonces ya empezaron las nieves de enero empezaron otras entonces la actitud si yo me acobardo entonces me empiezo a olvidar la canción y luego entro fuera de tono entro atravesado pero gracias a Dios la adrenalina me hace cambiar a mí y le topo a lo que sea esa actitud sí, de acuerdo eso tiene muy muy buen punto porque puedes tener mucho talento creo que todos tenemos un talento Dios nos dio talento a todos pero imagínate una persona muy talentosa que entra a una situación así y dice no, pero que feo y el sonido yo no puedo aunque sea muy talentosa por la misma actitud ya esa persona ya se trabó y ese show no le va a salir bien podría ser el fin del hombre araña ahora les voy a decir lo que pasó allá Ángela como te digo nunca había cantado así con teclado y se agarraban y alegaban el teclado y el de la batería porque el de la batería se atraviesa muchas veces antes que el del teclado porque no entra la pata a tiempo entonces ahí estaban alegando ellos y pues yo decía pues ahora Dios que el araño yo no sé de música entonces ya se pusieron de acuerdo arrancaron y empecé a cantar y luego canté canté Árboles de la Barranca y luego pues yo la canté a lo que sé y ellos se arrancaron también junto conmigo y luego la gente empezó a bailar y luego ya al rato canté Las Nieves de Enero y luego canté el S. Chuy y Mauricio y luego que se viene una mujer de allá y ya empezaron a bailar todas y empezaron las mujeres y los teléfonos oye yo estaba sorprendido y dijo ¿qué pasará? y luego ya se viene una mujer chaparrita bien bonita y luego me regaló 100 dólares ¡Qué buen servicio! Dijo ¡ah! 100 dólares ¿por qué? entonces terminé de cantar las nueve canciones y ya me fui y ya entró este ¿quién entró? Eh... Híjole no me acuerdo quién fue quien entró al caso es que Ah no pues entraron tú tú y tú y Abel y Abel y ustedes estaban ahí y me daba pena a mí porque venían acá a tomar su foto conmigo entonces llegó otra señora y que me da también 70 dólares aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? yo creo eso sucedió allá en este sí conviene en esos eventos creo tú miraste eso ¿no? sí sí yo ni me acordaba que andaba roja ahí quieren comprar una noche con mi papá yo creía pero no ayer así les hubiera dicho 100 70 no súbale súbale órale por favor no no pero la cosa es que mujeres fueron y me llevaron dinero sí me llevaron dinero no y dijo yo ¿cuándo chino me habían dado dinero? las que están ahí que ni me conocían y el primer día porque eran dos noches el primer día mi papá entró con esa actitud pues es que era algo nuevo para todos para el músico también tal vez él nunca había tocado así corridos o equis pero el siguiente día por la actitud de mi papá alegre y él entró con todas las ganas no se quejó el día siguiente tocaron aún mejor el grupo muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho ja 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 tu actitud cuando con talento o sin talento tu actitud puede también a las otras personas y tocaron aún mejor y la gente también alegre y la gente estaba bien contenta gracias a Dios y como te digo Ángela esa es yo no le puedo llamar talento porque es como te sientas es como se va como se va a sentir la gente que tienes enfrente entonces yo dije pues yo que pierdo no voy a perder nada entonces ahí me agarré y hice lo que yo quise y le gustó a la gente entonces eso es bueno la actitud es muy importante sí de acuerdo el talento también yo tengo una frase que dice la actitud te sostiene el talento te hace brillar o sea la actitud te va a sostener la actitud te puede dar incluso seguridad por ejemplo yo regularmente pues en esta carrera me ha tocado convivir en mayoría con hombres los músicos en su mayoría son hombres y estamos hablando que bandas son que 14, 16 los mariachis son de 11 para arriba manager, promotor en su mayoría son hombres miéguemelo entonces yo soy mujer no pues que vas con la banda y te vas a ir a grabar tal video son puros hombres cualquier otra mujer pudiera panicarse y decir no que miedo o sea que miedo irme a meter a ese ambiente entonces que asumí yo de manera inconsciente porque hasta después lo entendí yo tomaba la actitud de ser amiga de todos y llegaba a contrarre que onda como están y a ganarme a la banda en plan de cuates si yo llegaba a un programa de televisión sola que muchas veces me tocó ir sola o me ha tocado ir sola sin manager sin nadie pues ahí voy con mi guitarrita este y a quien le dejas la bolsa a quien le dejas pues me ganaba los técnicos y cotorreaba con los técnicos con los camarógrafos la actitud entonces a eso me refiero con la actitud te sostiene te mantiene seguro te incluso empatizas con la gente y tu talento te hace brillar ah veremos que sucede estoy un poco nervioso o sea ya estoy segura en este terreno ahora si brillo con mi talento pero el llegar con una buena actitud porque si llegas ay no no se me arrima el camarógrafo ay yo soy la artista ay esa actitud no no funciona incluso para tu propio éxito todos nosotros ¿verdad? podemos tener mucho talento pero si nuestra actitud está mal tú tú te estás poniendo trabas con la gente con con gente de de que te puede ayudar imagínate eres una persona muy talentosa pero tienes una actitud un manager puede decir no o sea ¿para qué voy a querer trabajar con él? si es un rollo cuando hay otra muchachita acá bien alegre cambia la atmósfera bien positiva y también tiene talento pues mejor con ello sí a veces uno mismo porque hay mucha gente talentosa muchísima que nunca que que ellos mismos se trabaron al éxito y no llegaron otra gente menos talentosa pero con su actitud y su disciplina llegaron ¿vieron eso? eso va a ser bárbaro y todo mundo ¿por qué será? mira es que la otra canta mejor sí pero no tiene lo que esta tiene que es la actitud la disciplina que te puede llevar al éxito pues yo quiero yo quiero decir que en Atlanta nos fue muy bien la gente que fue nos aceptó muy bien sí fue muy bonito mi yerno mi yerno se discutió ahí tocando la guitarra nunca se puso nervioso y cantó muy bonito sí y cantó muy bonito también Rosy y y y todo estuvo para mí todo estuvo muy bien yo me yo iba con el pensamiento de que me voy a divertir pase lo que pase era mi primera vez sustos que dan gusto o sea canté en el Dobby pero ese es diferente ese es un escenario o sea van muchos artistas aquí era diferente y y yo dije pues es mi primera vez viajar con mi daddy lo voy a disfrutar mi esposo se agregó padrísimo aún mejor los dos hombres más importantes de mi vida perfecto o sea pase lo que pase yo me voy a divertir desde el vuelo hasta la comida y y todo y pasaron cosas como le estaba diciendo me salió una cucaracha en la comida que nunca me había pasado jamás me había pasado y Abel y yo que hicimos pues nos reímos que nos reímos